Cada país es el mejor o el peor en algo, no importa si es un país tercermundista súper pobre, igual siempre tienen ciertos animales o plantas o condiciones climáticas que los hacen únicos y los mejores en algo. Así que te voy a decir en qué es el mejor tu país. Y es que, en serio, no importa si tu país está lleno de cosas jodidas como pobreza o desempleo o contaminación o lo que sea, siempre va a ser el mejor en algo, tal vez no en algo positivo como los países que son los mejores en prostitución y en crimen, pero hey, al menos pueden decir que son los mejores en algo, así que piensa tu país en qué crees que sea lo mejor y a ver si le atinas cuando toque hablar de él. Así que empecemos con Afganistán. Bueno, este país es el país en el que produce más opio de todo el mundo y de hecho el 90% de la heroína mundial contiene opio producido aquí. Así que gracias a Afganistán se han montado las mejores fiestas en el planeta. Y esto es porque el opio es una mezcla compleja de sustancias que se extrae y después la meten en los narcóticos. O sea, si encuentras opio así puro y te lo comes no creo que te pase nada, se tiene que procesar, aunque quién sabe, igual y así solamente también te pone crazy. Y pasando a Albania, aquí tienen el mayor número de bunkers militares per cápita del mundo. Y esto significa que tienen la mayor cantidad de bunkers en relación a la cantidad de habitantes que tiene, ya que hay 5.7 bunkers por cada kilómetro cuadrado o un bunker por cada 18 personas en el país. Así que sin problemas podrían meter a todos los habitantes en bunkers en caso de que haya algún tipo de problema nuclear o algo así. Seguramente cuando algún día todos nos muramos por culpa de una guerra nuclear, los habitantes de Albania van a repoblar la tierra. Luego Argentina, tiene el mayor consumo de carne de bovino per cápita, con personas que consumen un promedio de 65.2 kilogramos por año. Y esto es altísimo y seguramente es porque ahí la carne sabe muy bien, o al menos eso dicen. Luego Argelia es el país más grande del mundo que tiene el 0% de su territorio compuesto por agua. Y Andorra es el país del mundo que aloja la mayor cantidad de youtubers que no quieren pagar impuestos. Y Angola tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo con 96 muertes por cada mil nacimientos. ¿Qué pedo con eso? O sea, se te muere casi el 10% de los niños, ¿qué pasa ahí? Antigua y Barbuda tiene la tasa de suicidios más baja de todo el mundo, tanto así que es el único país en el mundo que ha pasado todo un año sin reportar un suicidio. Y esto fue en el 2015. Luego Armenia tiene el paseo de teleférico sin escalas más largo del mundo, que se extiende por más de 5.6 kilómetros de longitud. Y Canadá es el país más educado del mundo, con el 54% de la población completando algún tipo de educación terciaria. O sea, universidad o maestrías o algo así. Luego, Australia tiene el mayor número registrado de ataques fatales de tiburones y reportó 259 ataques fatales desde 1990. Y en el resto del mundo es súper improbable, pero ahí sí te puede pasar que te ataque un tiburón realmente. En Hungría es el país que más estrellas porno tiene en relación a la cantidad de habitantes. Y España es el país de todo el mundo que más tolerancia tiene con las personas LGTB. Así que si eres gay, transexual, bisexual, helicóptero o lo que quieras ser, España es el lugar donde menos crimen de odio o menos discriminación existe en todo el planeta. Luego, este está muy interesante, ya que Liechtenstein, o como se diga, es el único país del mundo que puede alquilar por el precio de 70 mil dólares por noche. O sea, puedes alquilar el país entero. En vez de alquilar un hotel o un, no sé, yo qué sé, un coche. No, aquí alquilas todo el país. Y no sé a qué se refieran con eso, o sea, todas las casas y todos los restaurantes y todo, o sea, está muy cool. Obviamente es un país diminuto, no sé si te estabas imaginando un país como Rusia. Pero igual está bastante interesante decir que vas a una luna de miel o a algún lado a grabar una película y dices, ah sí, por cierto, todo el país es mío por esta noche. Luego, Austria tiene el mayor tiempo libre remunerado para los empleados de todo el mundo, ya que ahí te pagan hasta 43 días libres al año. Y pues son las vacaciones más grandes pagadas que puedes recibir. Luego, las Bahamas tienen la tasa de impuestos de las empresas más baja del mundo con un 0%. Mientras que Bahrain tiene la tasa de imposición individual de carga en el mundo también del 0%. Y luego por eso salen tantas empresas a cada rato que tienen bases en las Bahamas. O que están registradas ahí. Luego, Guyana tiene la tasa de suicidio más alta de todo el mundo para las mujeres. 15.5 suicidios por cada 100.000 mujeres. Y esto es sorprendente porque es muchísimo más raro que una mujer cometa un suicidio que un hombre. Así que para mujeres está bastante alto. Luego, Bangladesh es el país con más ríos, ya que tiene más de 700.000. Y Bielorrusia es el país al que debes ir si quieres empedarte porque ahí tienen la mayor cantidad de alcohol consumido per cápita en el mundo. Consumiendo aproximadamente 17.5 litros de alcohol por persona al año. Y no son 17 litros de cerveza o 17 litros de tequila. Son 17 litros de alcohol puro. Mientras que Bélgica tiene la tasa de impuestos más alta en el mundo de hasta 64%. Ahí por si te quejabas de los impuestos de tu país. Compárate con Bélgica. Brasil tiene la mayor cantidad de victorias en la Copa Mundial de la FIFA con 5 victorias totales. Hasta el momento, aunque pronto va a ser superada por algún otro país porque ya no llega ni a semifinales. Y Chile tiene el récord de terremoto más fuerte registrado en la historia con uno de 9.5 en la escala de Richter. Y lo interesante de esta escala es que cada punto es el doble que el anterior. O sea que uno pensaría que un terremoto de 9 comparado con uno de 9.1 es solamente .1 más fuerte. Pero no, uno de 9 es la mitad de fuerte que uno de 9.1. Es por eso que es exponencial y mientras más alto estás en esta escala, entonces es impresionantemente más fuerte que los anteriores. Porque uno de 9.5 es 32 veces más fuerte que uno de 9. Y es por eso que este terremoto se escuchó en todo el mundo. O sea, me refiero a la noticia, no es como que el terremoto en sí se escuchó en todo el mundo. Luego Botswana, que me acabo de enterar que existe un país que se llama Botswana, es el mayor productor de diamantes del mundo. Y Bulgaria es el mayor productor mundial de aceite de rosa. Burundi tiene el PIB per cápita más bajo de todo el mundo con solo 277 dólares por persona por año. O sea, las personas ahí ganan 277 dólares al año en promedio. Y esto neta es bajísimo, incluso para los países más pobres de Latinoamérica o África. Aunque la vida ahí también seguramente es muchísimo más barata. Así que quién sabe cómo sea vivir ahí, pero bueno, es bajísimo. Luego la República Centroafricana está clasificada como el país menos feliz del mundo. Y no sé cómo midan esto, pero qué feo vivir ahí sabiendo que todos están tristes o insatisfechos con su vida. China produce la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono que cualquier país. Y eso es lo que muchos países usan para hablar mal de China. Pero lo curioso es que también es el país que produce la mayor cantidad de energía renovable del mundo. Y no mucha gente habla de eso. Así que la imagen que tienes de que China contamina y que es una mierda, sí, es verdad. Pero también produce energía renovable y productos con muchísima calidad. Además de que su economía está creciendo como la espuma al grado de que se pronostica que en los próximos años va a ser la economía más grande del planeta. Y entonces ahí es cuando ya tiene sentido que tantos países hablen mal de China, como Estados Unidos o incluso en México hablan pésimo de los chinos. Pero en gran parte es porque pronta le van a partir la madre a muchísimos países y mejor les conviene hablar mal de China. Luego Colombia es el mayor productor de café del mundo. Nah, es broma, el mayor productor de café del mundo es Brasil. Colombia lo que produce es cocaína. Y produce más de 495 toneladas de cocaína solamente en un año, como por ejemplo en el 2015. Pero bueno, podría seguir así durante horas, literal hay cientos de países. Aunque estas fueron las cosas más interesantes que encontré sobre cada uno. Y si te gustaría que incluyera algún otro país para una segunda parte, dímelo. Dani Ulloa pregunta, hola wefere, me gustaría saber por qué siempre usas camisas de un color, bueno de un solo color, o sea me imagino que como esta que son lisas. La verdad es que, o sea tengo otras playeras que tienen como palabras escritas de así, pero generalmente para los videos como que, de verdad es que no sé. O sea no es como que lo decido, yo creo que lo hago inconscientemente ahorita que lo mencionas, sí, siempre lo hago, siempre decido como que playeras lisas. Yo creo que más porque, como muchas veces grabo muchos videos, por ejemplo este es el tercer video que grabo hoy, generalmente grabo para 5 o 6 videos en un solo día. Entonces como que si fuera una playera con un texto o algo así, como que la reconocerías más y se te haría más cansado que siempre estoy con esa playera, ya sabes, o la reconocerías más. En cambio una playera simple es como, te aseguro que no te acuerdas cuál es la playera que usé en el video anterior, ya sabes. En cambio si tuviera una playera que dice Abercrombie o que dijera Vans o que dijera alguna marca, probablemente te acordarías más de esa y sentirías que estás viendo como que el mismo video. Yo digo que es por eso, pero la verdad no sé, nunca me lo había puesto a pensar. Gandemix pregunta, ¿te gusta Fallout y si te gusta cuál es tu favorito? La verdad nada más jugué el 4 siempre me habían dado huevo estos videos en donde, digo estos juegos en los que tienes que ir con tu mochilita y agarrando tazos y vendiéndolas. Todas estas cosas que, son muchos elementos, me gusta que sean simples, pero el Fallout 4 me encantó. Y de hecho ahorita va a salir uno, solamente que tengo muy malas expectativas de este juego, porque no le pusieron Fallout 5. Cuando un juego no le pone un número, es porque saben que va a ser una mierda, ni siquiera se atreven a ponerle un buen nombre. Por ejemplo, Halo, oye, Halo 1, 2, 3, 4 van bien, pero de repente sacan ODST, sabes que va a ser una mierda, o sea, si no se atreven a ponerle Halo 5 es porque va a ser una mierda. Es cuando ya sacan que no, es que es una historia alterna, que no sé qué, ajá, no tenían presupuesto ese año y se pusieron a hacer una historia de mierda. Entonces probablemente Fallout, no sé cómo se llama, Fallout 1975, quién sabe cómo se llama, un número extraño. Si no le ponen Fallout 5 es porque no va a ser bueno. Bueno, como ustedes pueden notar, me gusta Fallout y también, lo voy a poner acá porque no se veía. Y espérate, ¿dónde está el otro? Tengo un llaverito por ahí de Fallout, solamente que no sé dónde está, pero bueno, sí, me gusta mucho Fallout. Así que regálenme cosas de Fallout. Y por último, este... Señor Granada, guión bajo YouTube, me imagino que eres un YouTuber, si no, no sé qué onda con tu nombre. Pero bueno, ¿por qué las cajas de cigarrillos tienen abajo donde dice que te podría dar como cáncer? Pues en las cajas de cigarrillos de Colombia las tienen. O sea, supongo que te refieres a estos como mensajitos de que te puede dar cáncer o cáncer de lengua, o que tú puedes tener disfunción eréctil o así. Este... Ah, ¿por qué antes se usaba publicidad engañosa con los cigarros? Bueno, no engañosa, pero era como que era publicidad que te decía, eh, vas a ser la persona más cool, etcétera, pero pues no te decían. O sea, por ley tienes que decir cuando una cosa te puede hacer daño. Comprobadísimo que son dañinos para la salud, entonces por ley tienen que avisarte de los riesgos que tienen, entonces los obligan a poner esto. Créeme que no es por publicidad. O sea, si fuera por ellos, te dirían que te van a salir alas y que vas a tener superpoderes, pero no pueden, así que tienen que decir la verdad. Así que pues nada, suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Si quieres salir a esta parte de las preguntas, solamente me tienes que hacer una pregunta por Instagram. Y pues nada, adiós.